Música Estamos en la calle Clavel, edificio 16, letra A, del Infonavichirotzingo y estamos denunciando, estamos solicitando un apoyo para que nos repalen una fuga importante que tenemos en la calle. Vamos a observarla. Bueno, enséñe usted la fuga, yo no le enséñe usted esta. Y se ve que son varias fracturas las que se tienen, porque en varios lugares hace burbuja. Entonces, se puede observar la distancia que ya está cubriendo prácticamente, son cuatro edificios. El trayecto que lleva allá. Música 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 Música